VILLANUEVA Villanueva del Arzobispo, una de las llaves de la comarca de las Villas, un bello escenario entre las cuencas altas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar. VILLANUEVA Cerca ya de las estribaciones de la Sierra de las Villas y de Cazorla, Villanueva del Arzobispo fue fundada por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Su primitivo casco urbano, al que parecen llegar los vecinos aires manchegos, aparece dominado por la iglesia de San Andrés, edificada sobre una antigua fortaleza. Villanueva del Arzobispo, una histórica encrucijada entre las tierras altas de Jaén y los campos de la Manche. VILLANUEVA 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 VILLANUEVA